Muy buenas hijos del hierro, bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Radio Fitman Power. Hoy tenemos con nosotros una nueva entrevista y tenemos con nosotros de nuevo a Astrid Naranjo que ya avisé en podcast anteriores que íbamos a tener una segunda parte pero que no pudimos grabar las dos partes del tirón. Así que aquí tenemos la segunda parte que considero que es incluso más interesante que la primera y va muy destinada a la mujer. Primero hablamos un poco sobre cuáles son las características que diferencian a la mujer y el hombre y qué puede hacer la mujer para adecuar más la dieta a su situación. Hablamos también sobre cómo puede afectar el ciclo menstrual en el peso corporal y en la psicología de una mujer y creo que lo vemos de una forma que resulta bastante fácil de entender y bastante práctica porque al final casi siempre que he visto a alguien hablar de estos temas se lía muchísimo y no queda claro del todo lo que significa todo a efectos prácticos y creo que aquí queda bastante claro. Y después hablamos también sobre un caso más particular todavía que es el síndrome de ovario poliquístico y qué tendríamos que hacer en cuanto a dieta, ejercicio, etcétera en el caso de mujeres que tienen este síndrome y que es el propio síndrome. Así que es bastante interesante y creo que a muchas mujeres les va a ser bastante útil. Antes de empezar con la entrevista como siempre hacer un llamamiento a nuestro patrocinador Audiofit que lo que hace es presentarte cursos sobre nutrición, fitness, entrenamiento, psicología, etcétera mediante audio para que puedas aprender mientras vas en el metro, mientras estás paseando, mientras cocinas, mientras friegas los platos, mientras planchas o mientras haces lo que sea prácticamente sin darte cuenta y sin requerir un tiempo específico para ello. Así que es bastante útil. Si utilizáis el enlace que dejo en la descripción, además de apoyar al podcast o al canal, estaréis accediendo a un mes gratis en la aplicación. Así que es bastante interesante. No me enrolla más y os dejo con la entrevista. Muy buenas. Hoy estamos aquí con Astrid Naranjo, anti-diet dietitian en Instagram, que tiene una cuenta muy interesante en inglés y que ya tuvimos hace unos meses la primera parte de la entrevista con ella, donde hablábamos de las adaptaciones durante un déficit calórico. Y en esta segunda parte quiero que hablemos un poco más, pero sobre la nutrición en la mujer y temas como la dieta en el caso de síndrome de ovario poliquístico. Pero antes de empezar, quiero darte las gracias por que hayas aceptado la invitación al podcast otra vez y también quiero que te presentes de forma breve por si alguien no vio la primera parte, que sepan un poco quién es. Bueno, muchas gracias, Carlos, por haberme invitado. De nuevo, este... Ha sido un maratón tratando de organizarnos, pero bueno, por fin lo logramos. Yo vengo de Venezuela originalmente, pero tengo que ir ya aproximadamente seis años aquí en Australia. Y estudié nutrición, me gradué como licenciada en nutrición hace aproximadamente ocho años y luego hice un máster en nutrición y dietética aquí en Australia. Y desde entonces, hace dos años, desde hace dos años atrás, estoy trabajando en la parte clínica, como dietitian en rehab en un hospital privado y también estoy haciendo mi online coaching program donde trabajo one-on-one con clientes internacionalmente y los ayudo a mejorar su relación con la comida, reducir binge eating o atracones. También los ayudo, sobre todo, en el aspecto de la mujer. Trabajo con muchas mujeres con síndrome de ovario poliquístico, que creo que es un tema que vamos a tocar hoy. Y manejo mucho todo lo que es el aspecto de... Muchos de mis clientes me ven más como su nutricionista psicólogo que solo nutricionista. Y bueno, básicamente ese es un pequeño summary de lo que hago. Vale, pues como has dicho, vamos a tratar hoy bastante en profundidad el tema del síndrome de ovario poliquístico, pero antes creo que sería interesante hablar en general sobre la nutrición en la mujer. Así que me gustaría que empieces por contarnos cuáles son las principales diferencias que ves entre una mujer y un hombre a la hora de confeccionar una dieta. Bueno, si nos ponemos a realmente pensar el contexto de cuál es la diferencia entre el hombre y la mujer, la única o la gran mayor diferencia que vamos a notar entre ellos dos es el ciclo menstrual de la mujer y obviamente ciertas diferencias fisiológicas y físicas que los van a separar. Pero básicamente lo que diferencia al hombre a la mujer son las hormonas sexuales que nos diferencian. El hombre contiene, tiende a producir más testosterona y andrógenos, mientras la mujer hace o produce estrógenos y progesterona. Son dos hormonas sexuales completamente diferentes que van a darle la característica a la mujer y a la característica fisiológica al hombre. Ahora, cuando nosotros nos ponemos a discutir el tema de cómo la mujer, la alimentación en per se de la mujer es bastante alineada o puede ser similar a la del hombre dependiendo del grado de actividad física, dependiendo del estilo de vida, pero siempre es pensando en general en que una mujer se va a beneficiar con una dieta alta en proteínas, una cierta cantidad de grasas en su dieta que sea bastante balanceada, proveniendo de grasas naturales e insaturadas que van viniendo de fuentes vegetales y también algunas fuentes animales. Todo en balance, pero realmente la diferencia entre el hombre y la mujer no va a ser mucha, sino va a depender bastante en cuanto a la condición fisiológica que es el ciclo menstrual. Que básicamente eso ya es una discusión completamente individual y bastante única per se en cuanto a cómo son las características del ciclo menstrual en una mujer. Y eso igualito cuando nos ponemos a discutir sobre eso, va a variar porque hay mujeres que toman, que tienen de repente problemas hormonales, no ven la regla constantemente o la menstruación. Hay mujeres que están tomando pastillas anticonceptivas o tienen una dosis de hormonas externas a través de la Mirena o otros dispositivos intrauterinos que van a tener cierto efecto en cómo la fisiología de las hormonas en el ciclo menstrual van a responder. Entonces, eso viene siendo una característica que debemos tomar en cuenta a la hora de repente asociarlo con el entrenamiento o una mejor efectividad en una dieta o un déficit calórico o de crecimiento de masa muscular, pero en cierta forma va a ser muy individual de la persona y va a depender también de qué efectos tenga, qué tanto efecto tenga en esa mujer esas variaciones y esos ciclos de ajustes que hagamos alrededor de la nutrición y el ciclo menstrual. Si yo te pongo un ejemplo, yo he seguido en el last year más o menos cómo mi ciclo menstrual se ha venido comportando y una de las cosas interesantes es que antes por lo menos era muy irregular y para mí era muy difícil saber cuándo era para mí mi primer día de la menstruación y cuándo iba a ser el día de la ovulación y ese tipo de cosas que me iban a dar señales de cómo debo hacer mi periodización de la nutrición y el entrenamiento. Entonces, para mí era muy difícil y entonces dije, sabes que yo no me voy a expresar con eso y simplemente seguía mi autorregulación, mi intuición, mi instinto y ver cómo me sentía y si me sentía bien, simplemente iba ajustando de acuerdo a cómo me sentía. Ahora, hay mujeres que tienen que ser muy, muy precisas y muy on point con su ciclo menstrual y esas mujeres van a ver que se pueden beneficiar mucho más con el ajuste de los nutrientes y el ajuste del entrenamiento alrededor de la regla. Entonces, puedes decir que esa persona cuando tiene su ciclo menstrual el día uno, vas a ver cómo tú puedes ir ajustando el entrenamiento y el suministro de nutrientes o podemos hablar del ciclo calorie cycling o dependiendo de lo que el cliente o la mujer esté, el atleta, la atleta sea sus goles, sean sus goles, sea lo que quiera obtener. Pero si estuviéramos hablando, por ejemplo, de un caso que tiene que ser muy común, que es una mujer que quiere perder peso, quiere perder grasa, estamos hablando de que el ciclo menstrual se va a alinear de una manera interesante porque si conoces la fisiología o cómo responden las hormonas, el estrógeno y la progesterona, van a tener un impacto interesante en el apetito, en la fuerza, en el bienestar, en la parte psicológica y como esas hormonas van a tener ciertas características a lo largo del ciclo menstrual, que vamos a hablar de que son 28 días o podemos separarlo en la fase folicular, que son las dos primeras semanas de la menstruación y después las dos segundas semanas de la menstruación o del ciclo menstrual, que se llama fase lútea, nosotros vamos a ver ciertas variaciones y ciertas fluctuaciones en estas hormonas que van a tener una influencia, bien sea positiva o negativa en las mismas variables que ya te comenté, en cuanto al entrenamiento, más rendimiento, una sensación de más confidence, más performance, o tenemos el otro aspecto, que si es negativo va a afectar de repente incrementar el hambre, como es la parte de la última semana del ciclo menstrual, que viene siendo esa PMS, no sé cómo lo llaman en español, la parte del ciclo premenstrual. Sí, entonces vienes obteniendo ese drop, como se dice, esa caída de las dos hormonas de una manera muy abrupta, que hace que obviamente la mujer sea más susceptible al estrés, tenga mucho más, tenga un incremento en la temperatura basal que va a hacer que la mujer tenga más, un incremento de temperatura y del metabolismo basal, que indirectamente afecta el hambre, y entonces por eso es que tú ves que las mujeres en esa última semana tienen mucha mayor cantidad de hambre y hay un alto riesgo, dependiendo de qué tan restrictiva la dieta es, de que la mujer caiga en esos episodios de atracones, por el mismo sentido de que hay tanta inflexibilidad y tanta restricción, que más bien hace efecto de una manera muy negativa el progreso del atleta. Entonces, bueno, eso es una historia bastante interesante, que bueno, pudiéramos hablar muchísimo más en detalle, pero eso es básicamente los detalles importantes y lo que hace la diferencia en un hombre. Si tú te pones a pensar en un hombre, el hombre, como no tiene esas fluctuaciones hormonales, si tú te pones a ver en un gráfico cómo son sus hormonas, todo el tiempo es flat. No hay fluctuaciones dependiendo de la semana o del mes, el hombre es mucho más estable. Y si tú te pones a pensar en cómo afecta eso en el tema del peso, tú pudieras decir, bueno, es que el hombre pierde peso más fácil que la mujer. No, lo que pasa es que estamos hablando de dos temas diferentes, que es peso y pérdida de grasa. Si tú te pones a hablar de pérdida de peso, claro, el hombre va a tener una reducción de peso más lineal porque él no tiende a tener esas fluctuaciones de hormonas que no va a hacer que tenga retención de líquido, por ejemplo, en cierta fase. Sus niveles de hambre van a ser mucho más estables a lo largo del mes, que va a contribuir a que la persona, el atleta hombre o el hombre consiga una reducción de peso mucho más lineal. Sin embargo, como todo ser humano, no solamente las hormonas afectan la fluctuación de los líquidos internos o del peso, porque hay muchos otros factores como lo que comiste el día anterior, consumo de sal, tu dieta como tal, cómo es la calidad de tus sueños, qué tanto estás durmiendo. Hay muchas cosas que te van a afectar también el peso, pero si solamente nos enfocamos en el ciclo menstrual, la mujer va a tener mucha mayor fluctuación porque incluso la última semana antes de tener la regla, el síndrome premenstrual, la mujer puede llegar a aumentar de peso en esa semana y en la primera semana del ciclo menstrual hasta 3 kilos más de lo que la mujer pesa. Y si la mujer solamente se guía por ese peso, es simplemente muy frustrante para la mujer y es una de las cosas que si no lo entendemos, puede hacer que la mujer termine diciendo, ¿sabes qué? Esto no sirve, lo que estoy haciendo a pesar de todo el esfuerzo que estoy haciendo no sirve y I quit. Entonces, lo importante es entender cómo hacer el seguimiento de tu peso de semana a semana. O sea, si tú te estás pesando semanalmente, no compares tu peso de la semana de ayer, de la semana pasada con la semana siguiente, porque van a estar en periodos del ciclo menstrual diferentes que obviamente no van a reflejar un buen efecto. En cambio, si tú te pesas, todos los primeros, o sea, si comparas el peso de la primera semana del ciclo menstrual con el siguiente mes, que es la primera semana de tu siguiente ciclo menstrual, estás haciendo, teniendo una medición del peso en las mismas condiciones, o condiciones similares y te puede dar una mejor indicación de cómo es tu progreso. Pero no es ideal pesarse y comparar el peso semana tras semana, porque va a haber una diferencia. Lo importante también es ver que es más importante ver el average o el laberaje a nivel, al final de mes y ver los trends del peso. Y lo importante es ver como por lo menos 6, 60 a 90 días de mediciones para que tú veas realmente cómo se comporta la gráfica y el peso y cuál es el trend, cuál es la tendencia a bajar. Entonces, eso es lo más importante. Vale. Ha respondido casi de golpe a todas las preguntas que tenía pensado hacerte, pero como ha sido una charla bastante extensa voy a intentar hacer un mini resumen para sintetizarlo y al final se resume en que tenemos que los hombres y las mujeres se diferencian principalmente en los niveles de ciertas hormonas como los estrógenos, los andrógenos, la testosterona, etc. Entonces, en los hombres se tienen unos niveles hormonales más estables, sin embargo, en la mujer a lo largo del ciclo menstrual se producen cambios en estas hormonas que van a provocar consecuencias en el apetito, en la fuerza, en aspectos psicológicos o incluso en el peso corporal porque va a provocar mayor o menor retención de líquidos, mayor o menor susceptibilidad al estrés, etc. Entonces, tenemos que tener en cuenta que desde la ovulación, en las dos primeras semanas tendríamos la fase folicular y después en las dos siguientes tendríamos la fase lútea, que en general se caracteriza por mayor hambre. Que aquí hay que puntualizar una cosa que no has mencionado, que muchas veces se confunde este hambre con antojos de chocolate, de pizza y en verdad sí lo has mencionado porque lo que hay que tener claro es que no significa que tengas antojos de esa comida, sino que la gente o las mujeres, mejor dicho en este caso, como tienden a restringir bastante la cantidad de calorías que consumen y en esta época tienen más hambre todavía, pues es más probable que si se están restringiendo acaben cayendo en estos atracones y en comer comida dulce, en comer pizza, etc. Porque están muy prohibidas con respecto a lo que realmente necesitan, por decirlo de alguna forma. Entonces, la solución no es comer chocolate, sino que comiendo alimentos saludables, pero en mayor cantidad vamos a poder acabar de una manera más efectiva con esos antojos, entre comillas. Eso por una parte, y que habría más gasto calórico en esta fase de las dos semanas previas, digamos, a la ovulación. Y por otra parte, tendríamos también el tema de los pesajes, que va a ser mucho más variable el peso a lo largo de todo el mes o de todo el ciclo en las mujeres y, por tanto, no pueden tomar como referencia el peso de un día aislado y ni siquiera de una semana aislada, sino que habría que ir viendo la tendencia me a mes. Me gustaría preguntarte a raíz de todo esto dos cosas. Una es, si aparte del peso considera otras variables que tenga que considerar una mujer para ver su evolución. Y la otra, la verdad que se me acaba de ir de la cabeza, pero respóndeme a esta y mientras seguro que me acuerdo. Ok. Bueno, como te dije, hay una gran cantidad de factores que afectan el peso y tienes que tener en consideración todo eso. Obviamente, cada vez que tú te pesas, el peso simplemente va a reflejar cuál es tu masa corporal. Eso no te está diferenciando cuál es el porcentaje de músculo, cuál es el porcentaje de grasa, cuál es el porcentaje de agua, de hueso, de masa magra. No te dice nada de eso. Solamente te dice cuánto tu masa corporal, el peso, está en ese momento. Y si tú solamente te guías por el peso, es muy, no es accurate, porque estás viendo lo que simplemente puedes ver en que es un dígito. Son unos números que no te están dando un background o no te están diciendo cuál es el whole picture de ese peso. Entonces, si tú te pones a analizar, por eso es importante crear en la persona como que ciertas habilidades de reflexionar en cuáles son otros factores que pueden afectar el peso. Tú te puedes dar cuenta que, como lo mencioné previamente, lo que te comiste anoche puede afectar. Si tienes la regla como tal, estás inflamada, estás reteniendo más líquido, puede ser una razón por la cual estás pesando más. Si comiste más carbohidratos, vas a pesar más. ¿Por qué? Porque cada gramo de carbohidrato arrastra consigo 3 gramos de agua. Entonces, vas a pesar más, pero no significa que sea grasa como tal. Simplemente es más retención de líquido intramuscular a nivel de los músculos por la formación de glucógeno. Si estamos hablando de que comiste una comida salada o tu consumo de sal es alto, eso también va a retener líquido. Entonces, puede ser que un día comiste más sal que otro día y eso hizo que ese día pesaras más. Si vas regularmente al baño, muchas veces eso puede ser otra de las razones. No te has limpiado completamente, no has ido al baño y eso pesa también. La materia fecal también tiene peso y va a afectar el total peso que tú estás viendo en la escala. Otra razón puede ser que no hayas orinado. Si no has orinado, tienes líquido en el cuerpo, puede también afectar. Si desayunaste y te pesaste después de desayunar, también puede afectar tu peso. Si estás usando ropa y te pesas con ropa o zapatos, eso va a afectar el peso también. Si vamos a imaginar que tú seguiste el protocolo completo y te estás pesando a primera hora de la mañana, ya fuiste al baño, limpiaste tus, moviste tus baos, ¿qué queda? Bueno, analizar cómo ha sido el tren de tu alimentación el día anterior. Y también tienes que pensar en qué tan consistente y qué tan adherido a tu alimentación ha sido no solamente el día de ayer, pero a lo largo de la semana. Especialmente si tú te pesas una vez a la semana. Si tú te pesas todos los días, tienes un poquito más de reflexión en cuanto a cómo tu peso se está comportando día a día. Pero si llegas a pesarte una sola vez a la semana, la única forma que tú puedes ver o entender la subida o la bajada del peso es qué tan consistente y qué tanto me adhiero a mi plan de alimentación si estoy buscando perder peso en este caso. Entonces, son muchas las variables que tienes que tener en consideración y esa habilidad de reflexionar en cuáles son los aspectos te ayudan mucho a ver el número como simplemente data y no verlo como que, bueno, se me arruinó el día porque tengo un kilo más y esta dieta no sirve y mi nutricionista es malo o mi entrenador es malo porque no me están entrenando como es porque no estoy perdiendo grasa, estoy más gorda. Y eso simplemente psicológicamente te afecta el día y te puede, a cierto grado, dependiendo de qué tanto sea tu susceptibilidad a ver ese número, de que tú te puedes simplemente desmotivar y simplemente tiras todo por la basura. Vale, yo creo que queda bastante claro. Y otra cosa que has comentado antes es que vamos a tener que individualizar en cuanto a las pautas a seguir con una mujer u otra. Porque hay mujeres que tienen el ciclo menstrual muy regular, entonces sería válido esto que hemos hablado de dos semanas y dos semanas y ahora veremos las pautas dietéticas que habría que seguir en cada caso. Pero en el caso de que tenga el ciclo menstrual más irregular, como has comentado que es tu caso, ¿por qué sensaciones te deja guiar a la hora de hacer cambios en la dieta? Muchas veces la forma como el cuerpo te habla, es algo que tú no comprendes así tan fácil. O sea, toma tiempo como que tratar de ser un poco más sensible y aprender a escuchar tu cuerpo de una manera más efectiva. Eso también es un esquío, es una habilidad que tú tienes que desarrollar, hacer pausa y escuchar más tu cuerpo, cómo te habla, qué te está diciendo, cómo te sientes. Y muchas veces yo creo que una de las barreras, sobre todo en mujeres que son muy self-driven, que son emprendedoras, que son mamás, son trabajadoras, son multitasking, es que tendemos a poner nuestro internal talk, lo que nos dice nuestro cuerpo, a un lado y tratar de sobrepasar todo tipo de dificultades y challenges y ignoramos cómo nos sentimos. Y muchas veces eso hace que tengamos un crash y nos enfermemos, se nos baja la inmunidad o simplemente llega un punto en donde tu cuerpo dice, ¿sabes qué? Yo me tengo que enfermar para poder tener un momento de paz y de que me des tiempo para recuperarme. Por eso es que es sumamente importante entender que hay fases donde tú tienes que tratar de ser un poco más sabio y periodizar tu entrenamiento, periodizar tu alimentación. Y todo viene otra vez como un boomerang a hablar de la alimentación flexible y de un entrenamiento inteligente. Porque no es que voy a entrenar todos los días, porque mientras más entrenes, más calorías gasto y mientras más calorías gasto, más peso voy a perder. Entonces no es una manera eficiente, no es una manera inteligente. Y uno de los aspectos que no mencioné, probablemente creo que sí, pero no me acuerdo que lo haya mencionado, es que una de las otras cosas que afecta el peso que tú ves en la escala es el estrés y la pérdida o la deprivación del sueño porque incrementa la hormona del cortisol y la hormona del cortisol tiende a ser una de esas hormonas que tiende a incrementar el agua y la retención de agua corporal. Entonces eso va a afectar muchísimo cómo ves ese número en la escala progresar. Si tú no le das prioridad al sueño a manejar el estrés, eso también va a afectar cómo tú vas a afectar tu progreso y a su vez el estrés tiende a afectar la manera como tú puedes responder al estrés. Eso significa que hay muchas mujeres que van a reaccionar como que buscar la alimentación o los alimentos como comfort y van a ir a comer por sensación de que eso es lo que les da la paz y hay mujeres que tienden a comer para reducir el estrés. Eso se llama emotional eating o simplemente no es un hambre real, es un hambre que está provocada a nivel del cerebro que está buscando como un reward, un premio para sentirse bien, para producir lo que se llama la serotonina y la hormona GABA que son neurotransmisores que van a interactuar en el cerebro para darte esa sensación de calma, de paz, de bienestar. Y una de las cosas que eso lo produce es comer chocolate o comer carbohidratos o comer alimentos que sean precursores del triptófano. El triptófano es un aminoácido esencial que es obtenido en diferentes alimentos, sobre todo de proteínas y también carbohidratos y ese aminoácido particularmente por ser esencial, el cuerpo no lo puede producir, pero tu cerebro, lo puede obtener de aminoácidos por la dieta. Entonces, ese aminoácido es precursor de lo que llamamos la serotonina, que es el neurotransmisor que te estaba comentando, que tiene un efecto en el bienestar general y en la calma, en la paz, en esa sensación de relax que la mujer tiene cuando sus niveles de serotonina están elevados. Entonces, básicamente, si el estrés es uno de los factores que está afectando tu vida, tienes que manejar el estrés de una manera inteligente y el entrenamiento de una manera no inteligente y mucha intensidad o mucho volumen, puede incrementar esa hormona que de cierta manera va a afectar a otros factores. Vale. Y por último, ¿cómo de forma práctica y breve, cómo variarían las calorías, los macronutrientes y el entrenamiento a lo largo del ciclo menstrual? Ok, esa es una pregunta bien interesante porque suponiendo que la persona tiene, la mujer tiene su ciclo menstrual regular, vamos a pensar de que las primeras dos semanas del ciclo menstrual es el momento cuando el estrógeno está más elevado y la mujer tiende a tener mucho mejor performance, tiende a tener una mejor respuesta al entrenamiento de fuerza y el hambre por lo general es más bajo, tiendes a tener mucho menor esa sensación de ansiedad y esos antojos no se presentan en las dos primeras semanas de... Por lo general, o sea, estoy hablando de un caso muy específico, pero como te dije, puede cambiar muchísimo de mujer a mujer, pero si hablamos de algo general, la mujer va a responder mucho mejor a una dieta hipocalórica, si estamos hablando de, de repente, una caloría, calorie cycling, si estamos utilizando, ¿cómo lo dices en español? El ciclado de calorías. Sí, eso. Entonces, si estamos usando ese ciclado de calorías y estamos hablando de que por lo menos las primeras dos semanas la mujer tiende a responder mejor a una dieta mucho más fuerte, mucho más estricta, porque el hambre no es un problema, la ansiedad no es un problema, y a su vez la fuerza, el ejercicio, el rendimiento tiende a ser mejor, puedes jugar con las calorías, puedes de repente trabajar con varios días que son un poco más estrictos, mucho más bajos en calorías para aumentar o bien optimizar la pérdida de grasa, y ya a medida que te vas acercando a lo que son las segundas dos semanas del periodo menstrual, tú te puedes, dependiendo como sea la respuesta, una de las cosas que tiende a pasar es que tiendes a tener más hambre y el metabolismo basal tiende a aumentar un poco más. No es que es una cosa completamente impresionante, que aumenta mil calorías, eso no es verdad. Probablemente te aumenta 100, 200 calorías más de lo normal. La única diferencia que puedes hacer acá para prevenir binging o atracones, para hacer que la mujer se sienta bien, una de las cosas es flexibilizar un poco más la dieta, permitir y hacer alocación de ciertos treats que sean flexibles, que estén dentro de los calorie targets, de las calorías que tú tienes al día. De manera que tú te sientes que no estás restringido, pero a la vez estás teniendo ciertas cosas que te van a dar cierto confort, especialmente si a la mujer le gusta ese tipo de, le gusta comerse un chocolate o algo así. Y eso va a ayudar muchísimo a la adherencia y a que esos potenciales binging sean mucho más reducidos. La otra cosa es que puedes aumentar un poco más los carbohidratos y reducir la intensidad y el volumen del entrenamiento, de una manera que se incluyan más trabajos de relajación, más trabajos de estiramientos, más mobility. O lo puedes ver como de esta manera. Mira, si has escuchado de los diet breaks. Claro, hablamos de eso en la primera parte de la entrevista. Sí, entonces diet breaks es una manera smart que puedes trabajarlo con la cliente. Haces dos o tres semanas de dieting y una semana que es la última semana del ciclo premenstrual o el síndrome premenstrual, que es una de las peores semanas, para hacer tu diet break. Si relajas el entrenamiento, o sea que no tienes ese adicional estrés de hacer un performance, un highly performance, y aparte de eso tienes más flexibilidad en la dieta, estás at maintenance, estás en una dieta de mantenimiento, tienes más calorías, tienes más carbohidratos, y la potencialidad de que esa persona tenga un binging es mucho menor. Y el bienestar, la recuperación. Ya cuando se acaba esa semana del diet break, viene el día uno otra vez del ciclo menstrual, tienes toda la energía y estás recuperado para otra vez trabajar la fase de fuerza. Entonces, más o menos, así pudieras verlo. O dos y dos, dos semanas de dieting y entrenamiento fuerte, dos semanas de diet break, y de repente puedes jugar con los deloads, o lo que se llama tiempos de descanso de las pesas. Es muy variable, pero hay muchas formas como puedes jugar con eso, dependiendo del atleta. Y también había que individualizar mucho, por ejemplo, dependiendo de cómo afecte la ganancia o las pérdidas de peso psicológicamente a esa chica, porque al hacer lo de los diet break y semanas de dieta va a haber más fluctuación de peso, es decir, va a ser más irregular todavía por el tema de los hidratos que hablábamos, y puede que si eso le afecta, acabe dejándolo. Entonces, hay que tener muchas cosas en cuenta y que cada uno vaya probando el sistema que mejor le viene. Pero bueno, yo creo que ha quedado bastante claro en relación con la nutrición durante el ciclo menstrual, todo lo que quería tratar. Y me gustaría que hablásemos un poco ahora sobre el síndrome de ovario poliquístico, porque creo que no tenemos demasiado tiempo. Así que vamos a empezar, porque nos cuentes qué es el síndrome de ovario poliquístico y por qué se produce. El síndrome de ovario poliquístico, como te dije, es un desorden hormonal, un desorden endocrino, que tiende a darse mucho en las mujeres entre los 16, 15 años, cuando, en cualquier momento de la fase de la mujer que tiene la menarquia. La pubertura. Mientras que la mujer tenga la menarquia, ¿cómo se dice eso? Cuando empieza la menstruación, la primera vez que empieza la pubertad, la menstruación, hasta el día que no vienen más, tú tienes la potencialidad de desarrollar el síndrome de ovario poliquístico. Ahora, es mucho más predominante desarrollarlo en edades jóvenes que en edades más adultas. Y es una enfermedad bastante común, porque puedes decir que la estadística es de, cada una de 10 mujeres puede tener ovario poliquístico. Y es una enfermedad que tiende a producirse bastante en muchas mujeres y ha sido por muchos años mal diagnosticada o ha pasado por debajo de la mesa. Y hay más mujeres de las que uno piensa que pueden estar teniendo ciertos aspectos del síndrome de ovario poliquístico y es una de las primeras razones de la infertilidad en la mujer. Ahora, ¿qué es el ovario poliquístico como tal o cómo se diagnostica? Tienes que, hay una prueba que básicamente te dice que tienes que tener dos, dos, como que dos aspectos out of three de este, como que de esos signos. Tienes que tener ovario poliquístico, cistes en los ovarios, tienes que tener una menstruación irregular o tener los andrógenos, una elevación de andrógenos elevadas mucho más de lo normal en una mujer. Entonces, si tienes dos de esas tres características, puedes, se diagnostica que tienes el ovario poliquístico. ¿Cuáles son los síntomas que tiene del ovario poliquístico? Una de las cosas, como te dije, es el ciclo menstrual irregular. Las mujeres pueden sufrir de menorrea o tener periodos normales y de repente no tienen periodos irregulares. es algo muy independiente. Puede ser, puede hacer que varíe la duración del periodo. Por ejemplo, te puede durar 21 días, como puede durarte 30 días, como puede durarte 40 días sin venirte la menstruación o puede ser tres meses y de repente te viene. Son periodos muy irregulares y eso es una de las cosas que la caracteriza. En adición a eso, puede ser ciertas características masculinas que vas a ver en la mujer como que tiene más vello facial o en la barbilla o en el cuerpo. Normalmente, como los hombres tienen, la mujer tiende a tener un poco más de vellos o de pedos en la piel y esto puede afectar hasta un 70% de las mujeres si tú pones a pensar en eso. El acné es otro de los problemas que las mujeres con síndrome de ovario peliquístico tienden a presentar bastante en el rostro, en el pecho, en partes de la espalda. Puedes ver fácilmente unas variaciones del peso mucho más acentuadas porque puede que haya un aspecto adicional que es resistencia a la insulina. No todas las mujeres con síndrome de ovario peliquístico van a tener problemas con la insulina o resistencia a la insulina. Eso se presenta en casos en diferentes casos pero si la mujer tiene resistencia a la insulina tiende a tener mucho más riesgos a manejar de una manera inadecuada su alimentación por falta de conocimientos y esto puede incrementar o puede hacer que la persona tenga tendencia a ganar los pesos. No significa que la resistencia a la insulina como tal te va a hacer ganar peso pero es la manera como tú te alimentas o como afecta tu alimentación. Si eres una persona que es inteligente que tienes alineado tienes un buen estilo de vida haces ejercicio consumes carbohidratos de una manera adecuada que tienen bastante fibra y manejas muy bien la regulación de tu glucosa en sangre de una manera inteligente y la regulas la monitoreas la likelihood de tener ganancia de peso es bien difícil porque estás haciendo todas las cosas que tienes que hacer. Ahora, una mujer con resistencia a la insulina va a tener un poco más de dificultad que una mujer normal que no tenga la insulin resistance de perder peso pero eso no significa que va a ser imposible. Muchas veces lo que pasa y me estoy yendo por una tangente acá pero creo que es importante hablarlo es que la mujer en general o nosotros los seres humanos como tal asociamos que cuando hay una cosa que está mal las otras cosas también están mal igualito pasa con la mujer con menopausia la mujer con menopausia ya bueno ya estoy vieja ya no tengo ya tampoco tengo la regla bueno es como que ya se dan se dan por vencida sabes que para que voy a hacer ejercicio si ya estoy vieja para que voy a tengo más estrés para que voy a comer bien si tengo que justificar mis antojos porque claro obviamente estoy en síndrome premenstrual ya no tengo o ya estoy en la perimenopausia como estoy en la menopausia me justifico porque puedo comer más porque como que una cosa te sirve como de excusa para hacer otras cosas como que bueno si ya esto está mal para que voy a para que voy a seguir esforzándolo como que bueno qué carajo foco entonces eso es lo que sucede igualito con la mujer o con cualquier diagnosis en este caso que si tienes hipotiroidismo o resistencia a la insulina eso es un solo aspecto pero a la hora de perder grasa te puede costar un poco más pero no significa que sea imposible porque aquí como seguimos la si tú entiendes la termodinámica y calories in calories out vas a entender que si realmente consigues lograr y obtener consistencia en un calorie deficit que va a ser adecuado para tu cuerpo vas a perder grasa igualito y si mantienes otros aspectos de tu estilo de vida alineados a tus goles también eso va a ayudar ahora tenemos otros aspectos como de repente oscurecimiento de la piel muchas veces y sobre todo esto viene siendo con la mujer con insulin resistance que va a tener de repente oscurecimiento de la piel en los pliegues del cuello o en la ingle o debajo de los senos vas a ver ese tipo de aspectos por lo general eso es lo que vas a ver como síntomas más frecuentes en el síndrome premenstrual y como te dije anteriormente la forma como tú diagnosticas el síndrome ovario poliquístico va siendo a través de esos tres aspectos que que pueden ser de la manera más que pueden ser dos de esos tres aspectos o menstrual cycles irregulares o puedes encontrar que tienes el insulin resistance puede ser que tengas el problema de elevación de andrógenos y si estés en los ovarios vale entonces en resumen sería el síndrome de ovario poliquístico vendría diagnosticado por uno de esos cuatro o por dos de esos cuatro aspectos y los síntomas principales digamos que serían el tema de la elevación de andrógenos que va a llevar consigo a que aparezca arné que aparezca más vello o que aparezca oscurecimiento en la piel y que muchas veces lleva asociado también la resistencia a la insulina que va a hacer que sea más difícil por ejemplo la pérdida de peso pero ¿qué podemos hacer contra el síndrome de ovario poliquístico? ¿es posible curarlo o no? No se puede curar eso es algo que obviamente hay mucho research sobre eso pero sí se puede manejar muy bien sí se puede controlar bastante sobre todo con medicamentos específicos para manejar la parte de los andrógenos pero el estilo de vida el ejercicio la dieta y la calidad de tu alimentación puede puede manejar bastante y eso es uno de los primeros focos de atención del tratamiento del síndrome de ovario poliquístico si tienes sobrepeso una de las mejores cosas que puedes hacer es enfocarte en perder al menos 5% del peso corporal para mejorar esos aspectos de la sangre y todos los beneficios que 5% de 5-10% del peso corporal puedes obtener en cuanto a la mejoría de la respuesta hormonal o todos esos marcadores sanguíneos que vas a ver que van a mejorar también vale la resistencia a la insulina también va a mejorar vale y en el caso de que no se tenga un exceso de peso ¿qué tipo de dieta sería más adecuado llevar? ¿sería adecuado un déficit calórico? ¿ayunos intermitentes? explícame qué qué tipo de dieta sería la más adecuada en este caso fíjate hay muchos mitos alrededor del síndrome ovario poliquístico y mucha gente se sobre todo estos influencers o gurús se ponen a hablar de que la mujer la mujer con síndrome ovario poliquístico tiene que dejar de comer carbohidrato o irse a una dieta gluten free o keto porque van a responder mejor de esa manera porque tienen resistencia a la insulina o ese tipo de cosas entonces si te digo que la la respuesta es tan simple como que comer de una manera balanceada asegurarte que estás comiendo vegetales de una manera frecuente alimentos altos en fibra pocos alimentos refinados unas grasas de grasas buenas como lo mencioné al principio del podcast y una dieta alta en proteína esos aspectos así como son para cualquier persona se aplican para la mujer con síndrome ovario poliquístico no hay ninguna diferencia no es que como tienes síndrome ovario poliquístico tienes que dejar tienes que eliminar por completo el azúcar o tienes que eliminar por completo el gluten porque dice que si tienes gluten te incrementa la inflamación nada de eso es realmente verdad ni ha sido probado por la por el research por la evidencia científica es muy o que te dice bueno tienes que eliminar la soya también porque la soya produce estrógeno no más bien la soya te va te va a ayudar y va a ser beneficiosa para ti muchas muchas personas dicen bueno tienes que eliminar los lácteos también porque tienes que eliminar los lácteos porque te producen acné aquí hay aquí hay puede aquí va a depender si la mujer tiene mucha tendencia a tener problemas en la cara problemas de acné de repente eliminando o reduciendo la frecuencia de los lácteos sobre todo los lácteos grasosos de grasa saturada puede mejorar el acné pero no significa y no hay una evidencia muy fuerte para respaldar que realmente al eliminar los lácteos va a a cambiar eso hay otros hay otros aspectos y otras estrategias para mejorar el acné o sea que la dieta como tal no va a ser un un causante muy fuerte o impactar muy fuerte pero puede mejorar o puede ayudar a mejorar el acné si esa persona tiene cierta respuesta o sensibilidad a los lácteos pero si tú te pones a pensar en la calidad de la alimentación puedes tener la flexibilidad de comer tus tricks de vez en cuando eso te va a ayudar a tener mejor respuesta mayor adherencia como cualquier como cualquier respuesta del ser humano que mientras mientras más libertad y con con permiso incondicional tengas de comer cosas menos adictivas se vuelven o menos restrictivas se vuelven y tú tiendes a tener mucho más control cuando tienes acceso a algo como que no te obsesionas es como cuando estamos dar una vamos a poner una analogía cuando estás saliendo por primera vez con tu pareja con tu novio y oye es esa emoción porque lo vas a ver después bueno ya no nos podemos ver más nos vemos la semana que viene porque mis papás no me dejan entonces es esa esa emoción y esa como que es algo que no está completamente accesible está prohibido entonces sientes que cada vez que lo ves es como que wow es una emoción impresionante pero ya después que te casas está ahí todo el tiempo está accesible se vuelve así como que no deja de ser especial no deja de ser una persona importante pero sabes que está ahí para ti y como no es algo novedoso se vuelve algo normal como que algo más entonces no quiero ser negativa ¿no? pero es la forma de como que de explicar que es lo mismo pasa con la alimentación con la comida si tú te restringes de algo independientemente que tengas ovario poliquístico o no o tengas diabetes o tengas hipotiroidismo o lo que sea si tú te enfocas en un alimento de que es malo y a ti te gusta que es lo peor pero es malo y tienes que eliminarlo de tu dieta tú de repente puedes pasar una buena cantidad de tiempo y ni siquiera piensas en eso pero tú sabes que te gusta y sabes que puede estar ahí a la primera que tú veas que eso está available para ti de repente fuiste a una fiesta o te fuiste de vacaciones y tu familia lo estaba comiendo y estaba ahí en la mesa tú dices que me he restringido tanto que ahora me voy a dar permiso y sabes no me importa me he restringido tanto que me merezco me merezco premiarme por haber estado en restricción todo este tiempo y te vas loco con eso y ya a la primera que tú te te desbordas con eso bueno puedes comer puedes hacerlo caemos en ese ciclo de atracones otra vez entonces ¿cómo es la forma más inteligente de prevenir eso? permitiéndolo permítelo está ahí mira si lo quieres bueno entonces trabajas un poco más con la negociación contigo mismo bueno ¿cuáles son mis objetivos? realmente esto ¿se justifica tenerlo ahorita o no se justifica? quiero quiero comerlo oye la verdad si me provoca ah bueno si me provoca voy a agarrar un poco pero yo sé que si quiero lo puedo comer mañana o lo puedo comer en otro momento no es que me lo como ahorita y lo voy a eliminar completo hasta hasta dentro de tres meses porque esa mentalidad es dañina y es lo que hace que la persona caiga en esos episodios de de atracones y una de las cosas que por lo que lo menciono es porque muchas mujeres con síndrome de bariopoliquístico sufren de binge eating o atracones y es por esta razón porque hay tantas hay tanta misinformation hay tantos tantas cosas en la en la social media que te dicen tienes que eliminar lácteos tienes que eliminar los carbohidratos tienes que ir quiero tienes que quitarte el gluten de la dieta o sea no puedes comer pan no puedes comer pasta no puedes comer nada de eso tienes que eliminar el azúcar de tu dieta tienes que hacer todo eso porque el azúcar es dañina porque te va a a poner peor tienes tantas cosas que te están bombardeando tanta información que no es adecuada no es correcta no es accurate que la mujer queda tan confundida que dices que sabes que voy a eliminar todo y voy a meterme en keto diet y eso es lo que voy a hacer independientemente que eso no se alinee con la personalidad y no se ajuste o voy a hacer intermittent fasting pero a la mujer le gusta tener su desayuno en la mañana entonces como ahora el intermittent fasting es la magia es la cura para todo tipo de enfermedad entonces la persona va y hace ese cambio drástico sin saber cuáles pueden ser las consecuencias y termina afectando tanto su relación con la alimentación con la comida que termina más gorda de lo que pudo haber estado en principio y su autoestima su relación con la comida destruida y no llegaste a ningún lado por el mismo hecho de que seguiste una una mentalidad muy inflexible y te fuiste por el camino que no era sin realmente saber vale resumiendolo mucho entonces a nivel de dieta lo más importante con el síndrome de ovario poliquístico sería que si hay exceso de peso reducirlo va a causar beneficios y luego a nivel de macronutrientes calorías etcétera no hay tanta importancia lo que sí importa es que se consuman alimentos de calidad pero no restringirse de alguna forma porque muchas veces nos están diciendo que hay alimentos mágicos o que hay alimentos que son venenos y entonces al restringirse acaban teniendo atracones que lo que van a hacer a largo plazo es empeorar más la salud de lo que le había empeorado comerse esos alimentos que se están restringiendo vale y en cuanto al ejercicio físico ¿cómo actuarías? el ejercicio tiene que ser muy dependiente de cada persona yo sé que suena poco sexy porque claro uno siempre quiere escuchar bueno ¿cuál es el mejor ejercicio para perder grasa? o ¿cuál es la mejor dieta para seguir? y suena poco sexy pero es como que todo depende todo depende de la persona si 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 tú ves que es una es una mujer que tiene síndrome de ovario poliquístico pero tiene un grado de sobrepeso muy elevado tú no la puedes mandar a poner mandarla a correr a que bueno corre 10 kilómetros todos los días eso no es no es realista si y eso se aplica para alguien que no tenga síndrome de ovario poliquístico también tú quieres trabajar que obviamente una de las cosas más importantes y sobre todo en la pérdida de peso en la pérdida de grasa y en la mujer es el entrenamiento de fuerza yo eso lo sugeriría y lo recomendaría con los ojos cerrados independientemente que tengas ovario poliquístico o no trabaja haz tu trabajo de resistencia como foco principal y en adición a eso o incrementa tu actividad física no intencional que es el NEAT trata de ser más activa durante el día mantente sentada y lo menos posible trata de moverte haz actividades que te permitan mantenerte en movimiento sin necesidad de pensar que estás haciendo ejercicio o como que determina que días de la semana te provoca hacer o puedes hacer un poco de cardio un cardio que puede hacer de repente intervalos si a la persona le gusta hacer high intensity training perfecto buenísimo lo puedes hacer no necesariamente tienes que hacerlo eso no va a tener un grado de impacto tan significante para como que para que sea algo que tengas que verlo como que tengo que hacerlo para poder conseguir resultados y otro tipo de cardio cualquier cosa que te permite hacer entre 15 a 45 minutos de cardio tres veces a la semana dos veces a la semana pero realmente algo que es más importante y que lo veo que es importante es el entrenamiento de fuerza o de resistencia porque eso te va a permitir incrementar la sensibilidad a la insulina te va a ayudar a aumentar la masa magra o la masa muscular y adicional a eso tu confidence porque te vas a ganar más fuerza te va a ayudar al remodeling de la remodelación o la recomposición corporal y todo ese tipo de aspectos van a ser beneficiosos para la mujer entonces independientemente de que la mujer tenga síndrome o barrio politístico o no mi primera recomendación va a ser haz entrenamiento de fuerza vale bueno antes has dicho entrenamiento de fuerza o de resistencia aclarar que es por el tema de que es un fall stream en inglés que se dice resistance training y en realidad se traduce como entrenamiento con cargas pero no es entrenamiento de resistencia que en español lo solemos interpretar como entrenamiento de larga duración y baja intensidad sino que se refiere también a entrenamiento de fuerza pero dicho de otra forma y por último también me gustaría que hablemos un poco sobre suplementos y medicamentos se habla mucho de algunos como el inositol o la vitamina B me gustaría que digas cuáles serían tus recomendaciones en una chica con síndrome de ovario poliquístico ok yo hice hace poco un bueno no hace poco hace como un año yo hice un artículo sobre síndrome de ovario poliquístico y realmente busqué todos los posibles suplementos que pudieran tener cierto efecto positivo o algún efecto realmente para decir bueno este mejora la sensibilidad a la insulina o reduce los andrógenos o te ayuda a la pérdida de peso y el único de todos esos de todos esos aspectos que realmente tiene un efecto positivo y que sea hay mucho más research es el inositol como tú lo mencionaste es uno de los pocos de se llama que va a tener un efecto positivo a nivel de la sensibilidad a la insulina mejorar la la regularidad de los periodos de los periodos de los ciclos menstruales e incluso ayuda a que haya una mejor calidad de los de la mayor potencialidad a ser fértil entonces mejora la calidad del huevo o de no sé ¿cómo llamas eso tú? óvulo eso entonces en inglés se dice the quality of the egg entonces se me había olvidado completamente lo del óvulo pero es parecido en realidad se entiende sí, correcto pero básicamente si tú te pones a ver los que tienen mayor eficiencia es el inositol como tal y de repente hay otros que pueden tener cierto efecto como la el omega 3 y la vitamina D aparte de eso todos los demás compuestos que te hablan que si no sé te pueden hablar de que si la vitamina A bioflavonoides carnitina zinc ácido alfalipoico tienen muy poco research o eficiencia en mejorar ciertos síntomas del síndrome ovario poliquístico y que el único que yo pudiera recomendar sería el inositol como con los ojos cerrados que es el único que tiene bastantes papers y bastante research diciendo que sí hay un efecto notorio en en la respuesta insulínica y en la calidad de la fertilidad y incluso en otros aspectos en otros síntomas que mencioné al principio que pueden mejorar bastante vale y en cuanto a protocolos para tomar el inositol dosis momento de la ingesta que recomendaría y con esto ya vamos acabando yo yo pudiera decir que el con el inositol se recomienda entre 300 300 miligramos de verdad que no estoy muy segura muchas veces lo que he visto es que puede ser 2 2 miligramos o 2 mil 2 gramos o 2 mil miligramos al día pero también puede variar muchas veces puede ser dos dosis de 2 miligramos de 2 gramos al día separados en la mañana y en la noche o puede ser una sola dosis en la mañana pero por lo general es entre 2 y 4 gramos al día o 2 mil y 4 miligramos al día vale no sé cómo andará de tiempo porque creo que nos estamos colando un poquillo para hacerte las últimas preguntas así de despedida o cortamos más rápido como tú prefieras este bueno me puedes preguntar hacer dos preguntas vale pues son dos rápidas la primera si solo puedes recomendar un hábito o acción que vaya a ayudar al oyente a mejorar algún aspecto de su vida que no tiene por qué ser relativo a la salud ni a la nutrición ni nada ¿qué hábito o qué acción recomendarías? uy eso está difícil a ver yo digo que el hábito de de ser de reflexionar de ser flexible y de preguntarte siempre bueno no sé si eso es un hábito pero creo que es algo es un skill que tienes que desarrollar que siempre preguntarte si lo que vas lo que vas a hacer realmente se aline con tus goles o si realmente te va a beneficiar en vez de ser tan impulsivo no sé si eso es un hábito realmente no lo sé el hábito de preguntarte por qué hacer las cosas sí ser mindful eso yo creo que es un aspecto importante que te ayuda en muchas áreas de la vida y y bueno para mí otro hábito importante es hacer ejercicio la actividad física para mí yo creo que es una de las cosas que tiene tantos beneficios en el en cualquier edad independientemente del género de la persona el ejercicio sobre todo el ejercicio de fuerza tiene muchos beneficios y bueno el ejercicio cardiovascular también el ejercicio de la actividad física como tal la que pueda adherirse más a la persona sin duda eso obligatorio y la última pregunta ya sería tanto contenido que recomiendes de libros podcast canales de youtube página web cuentas de redes sociales como cuáles son tus próximos objetivos y dónde podemos saber más de ti sobre mí este siempre me puedes conseguir en en anti diet dietitian en instagram que es como que el sitio donde más más le dedico atención y desarrollo bastante contenido nuevo de todos los aspectos de la nutrición sobre todo la flexible dieting mentalidad mindset binge eating todo ese tipo de cosas estoy desarrollando mi página web en donde voy a empezar a colocar artículos también y ese se llama Astrid o sea mi nombre guión dietitian punto com básicamente esos son los sitios donde más me muevo qué estoy haciendo ahorita últimamente trabajo con one-on-one coaching clients en donde trabajo con ellos por un periodo de tres meses seis meses la cantidad de tiempo que ellos necesiten para conseguir sus goles y también estoy haciendo cada dos meses hago como un group coaching program que es como un challenge de ocho semanas en donde trabajo los aspectos del mindset la pérdida de grasa mantenimiento hábitos todo ese tipo de cosas de una manera estructurada y entonces esas son las dos cosas que he estado trabajando últimamente vale pues dejaré toda esta información en la descripción y no quiero entretenerte más así que muchas gracias por esta segunda parte del podcast si quieres decir algo más este es tu momento estoy contenta de que me hay invitados me pareció que es un tema que necesita ser hablado y sobre todo la parte del síndrome ovario poliquístico que hay tanta misinformation que creo que considero que es un tema importante que se debería hablar más y ojalá que este podcast llegue a bastantes mujeres que pueda ser de beneficio pues así espero y que las mujeres que lo escuchan si les resulte útil que lo compartan con otras y así poco a poco se va extendiendo y vamos haciendo llegar el mensaje a más gente así que nada vamos a despedir muchas gracias un saludo y a seguir creciendo escucha como suena vos imposible va a llegar ya nadie me va a frenar ahora soy yo el que se va a levantar yo escucha como suena